¿Qué es la estrategia de producto? Vamos a hablar de estrategia de producto. Para introducir el tema, primero hablaré un momentito de la palabra estrategia, luego de estrategia de empresa y finalmente nos centraremos en estrategia de producto. Estrategia de empresa y estrategia de producto en muchísimos casos es lo mismo. Especialmente cuando solo tenemos un producto, la diferencia es sutil. Al final esto es una palabrota, una buzzword de estas, de que todo el mundo la dice, todo el mundo tiene su definición y la aplica como le da la gana. No nos enganchemos en discusiones semánticas. El objetivo es cómo estas historias nos pueden ayudar a nuestro objetivo, que es diseñar productos. Y estrategia, al final os suena lo del plan que comentamos ayer, pues una estrategia es un plan de acción diseñado para conseguir objetivos generales o a largo término. Vamos a hablar ya de estrategia de empresa y vamos a ver cómo nos ayuda a nivel de empresa y también vamos a ver cómo nos ayuda a nivel de priorización. Porque el hecho de entender cuál es la naturaleza, la identidad de nuestra empresa, nos permite saber qué es lo más importante para nuestra empresa. Y si encima nos resuena como persona, vamos a estar súper bien. Os he dicho que Business Strategy está muy, muy, muy ligado a Product Strategy. Prácticamente podríamos decir que es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Business Strategy habla de estos factores generales y el Product Strategy al final se pone en el cómo, etc. Pero es una forma de ejecutar eso. Venga, vamos a hablar del porfolio de productos. Es muy potente esto de aquí porque nos ayuda a situar dónde está nuestro porfolio de productos. Fijaros, ¿dónde jugamos? ¿Os acordáis que ayer ya empezamos a decir algo? Es decir, ¿cuál es nuestro target, nuestro customer? Y cómo aportamos valor ahí, o sea, cómo ganamos en ese espacio. Tenemos primero la parte core de nuestros productos. ¿Qué sería? Pues los productos que ya tengo y los clientes que ya tengo los optimizo. ¿Vale? Maximizo mi valor en este espacio de aquí. Luego, ¿cuál es la otra forma de innovar en mi porfolio de productos? Irme a mercados adyacentes. Vamos a la estrategia de producto. ¿Cuál es mi target? ¿Cuáles son mis clientes? Y esto, recordad que lo iremos iterando, lo iremos ajustando constantemente. Y cómo ganar nos dice aquí. Al final, ¿de qué estamos hablando? De nuestra propuesta de valor. ¿Vale? De cuál es nuestra propuesta de negocio. Pero al final esto lo que busca, y lo veremos al final de este módulo, es cómo conseguir la visión de producto. Bien, ¿cuáles son los principios del pensamiento estratégico? La única forma de ganar a la competencia es que la competencia no sea el centro de nuestra estrategia. Si la competencia es el centro de nuestra estrategia y todo el rato estamos pensando en qué hace la competencia para que yo por lo menos haga lo mismo, lo tenemos muy magro. Gracias. 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 Gracias.